Y no adiós hasta que la vayas de tono Cuidado con esto, no tanto, simple Las calles son más grandes pa' ti Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Dos días y noches, sin horas ni minutos Soy como un frío puñal que llere y atraviesa en este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras del último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me ignores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdones Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico esta ranchera Por ser el último adiós Eres barquísimo Ah, no tanto Ah, no tanto No, sí, como no Ah, no tanto Haces mucho así Sí, los pies también Pero es algo Quitarte vicios y ahorita te estás metiendo la cabeza Para todo Aunque vengas Sí Y me llores y me digas Todo el tiempo No quites vicios para ti y otros Ojo La S la tenemos totalmente Con Las paredes son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Los días y mis noches Sin horas ni minutos Son como un freo puñal Que yeremia atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma Sin tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras Del último adiós No me pueda Del último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes penas He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme A pedir y a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena He tirado tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Si, cuando hay una voz Me da más fuerza Pero, no, algo que A ti te sirve mucho esto Porque aparte te animas A abrir la voz A explotar la voz Esta ranchera por ser el último adiós Y ya la empiezas a abrir Y empiezas a tomar forma Ya no te quedas en el Ranchera por ser el último Que tiendes a hacer eso Si no, ahorita es No me importa Te voy a tapar Ese es el meollo Medio tono abajo está exacto Si Si, si, si O sea, ahí me sale De nuevo este ejercicio Y varias veces Ajá Y luego lo vas a tener que hacer Con ellos a los lados Y no te pueden tapar Ajá Me da fuerza Entonces este Y este tipo de ejercicio A ti te sirve muchísimo Hay gente que no le funciona Hay gente que sí Entonces a ti Desde lo que hicimos Cuando cantaste con Mariachi Es una réplica maravillosa Entonces puedes crecer Como cantante A grados abismales Es ideal Es que desde ayer Tengo preguntas Y no me responden Yo tengo Esa es la técnica De los talmólogos A oftalmólogos A guardar Es una canción No sé medir los tiempos Porque Está muy raro Ahí está Fue la pista Trata de hacer Trata de hacer Ahora es Fíjate A ver Cómo tiene que ser El tiempo original ¿Ok? Pero va con Mariachi Mimo No Trata de dar Música Al pastor con su rebaño Al chistón Por la mañana Por la mañana Por el sombrero Ver la tierra La madera ¿Vamos? Cuando nacemos con su lápiz manganera Seguido por sus nubes como si fuera un machito Aplaudir Y el bastón A la ría canta así El bastón ya va de vuelta Es nada más eso La mitad nada más ¿Para qué? Para así El bastón A la ría canta así Canta así Es que estás al final Es que para la mima Es que el que la alcanza A ver, voy a pedir permiso para ti para esta Pero a ver ¿De qué? Sí Ok Gracias Pati, sí Un ratito bajado ¿De qué? El bastón con sueño Al disfrutar la mañana Bajando por el sendero de la tierra a la mañana Tiene que ser mucho más Vamos citando sus quejas Con su lautín del carril Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Tiene que ser mucho más al tiempo Tiene que ser El sendero de la tierra a la pradera O sea aquí El sendero de la sierra a la pradera El pastor con su rebaño Al desmuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Vamos citando sus quejas Con su lautín del carril Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Exacto O sea tiene que ser Es... O sea los tiempos correctos de esa canción Ajá Va de nuevo Va el pastor con su... Va el pastor con su rebaño Al desmuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Vamos citando sus quejas Con su lautín del carril Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Y el braudín Y el braudín El pastor Y el braudín El pastor Pero tiene que ser bien importante Nunca te mueves, te la buscas Si tú estás haciendo Canta si A la real canta así Ok, pero siempre llegas al fondo sostenido A la real canta así 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 No, siempre la de abajo tiene que ser la base Nunca se mueve la de abajo A la real canta Ok, siempre la de abajo es la misma La única que va a ir la de arriba Y A la real canta así A la real canta así A la real canta así No, me estás haciendo Y A ver A ver Y A la real canta así 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 Tienes que manejar el gallo al cien por ciento A la real O sea, no es A la real canta A la real canta A la real canta Tienes que tener ya Totalmente La nota a la que vas a caer con el gallo A la real canta Tienes que caer exacto la nota de gallo